Mi nombre es Alejandro Almazán Simerman, yo soy el director general de UNETE. La institución se dedica a mejorar la educación a nivel nacional para escuelas primarias y secundarias principalmente. Con donaciones de equipo, de cómputo. UNETE es una organización sin fines de lucro, estamos a tres meses de cumplir, 18 años de que se fundó. Tiene como misión mejorar la calidad y la equidad de la educación en México. Hemos hecho esto ya casi por 18 años y hemos impactado a más de 8,300 escuelas en todo el país, en cada uno de los estados de la República Mexicana y por ciclo escolar hay alrededor de 2.5 millones de alumnos que tienen acceso a las aulas de medios que nosotros hemos instalado. Hay comprobación de gastos todo el tiempo, un buen volumen de comprobantes de gastos se va a zonas rurales del país, entonces hay muchos, aunque son gastos pequeños, hay muchos comprobantes. Anteriormente las personas que viajaban o que viajábamos pues teníamos que hacer las comprobaciones en papel, eran unas torres de este tamaño, una comprobación de un viaje. Mi puesto requiere viajar constantemente, a nivel nacional ya conozco toda la República y consta en visitar escuelas principalmente ya equipadas y darle soporte. Anteriormente te podría decir que si era un viaje de una semana me tardaba otra haciendo la comprobación, sería un día a día y medio con SOHO. Un beneficio tangible de poder tener acceso a la plataforma de SOHO es la rapidez con la que ingresa la información a nuestros sistemas. ¿Por qué es esto relevante? Porque nosotros podemos extraer la información y a través de una lógica de inteligencia de negocios analizar qué es lo que está sucediendo con mucho mayor rapidez. La realidad es que cuando encontramos SOHO, una de las cosas que nos llamó la atención fue, una, el precio. La implementación fue muy fácil. La realidad es que lo que es la plataforma de SOHO es muy flexible, muy estandarizada. Lo primero que hicimos fue mapear nuestro proceso al flujo de SOHO, configurar la integración de SOHO con Google Apps. Sí, claro. A mí me parece una herramienta muy, muy buena. Es una buena plataforma y está sencilla de entender. Yo estimo que el tiempo que nos ahorramos pasando de un proceso que era totalmente papel y captura manual, ahora que es totalmente electrónico y captura con fotografía, nos estamos ahorrando el 80% del tiempo por lo menos. SOHO es una de las diferentes plataformas que nos permiten ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. Y en un inicio empezamos a utilizar SOHO como una herramienta para entender cómo funcionaba. Y sin duda puedo decir que ahora la hemos adoptado. Sabemos de su capacidad, sabemos de su facilidad de uso y la gente se siente muy cómoda utilizando SOHO. Para nosotros es una herramienta que nos ha aportado valor y sentimos que somos una organización más eficiente y mucho más ágil gracias a la utilización de SOHO.